Vamos a ver, vamos a ver... Cuidado con el Maracena, gol de Rafa Payán, gol del Maracena, se pierde el San Pedro 0-1. Buena jugada de Pico, se va Juan Río por la banda. Cuélgala, cuelga, llega Barrio, gol de Barrio, gol de la Unión Deportiva San Pedro por el empate a uno. Gran jugada de Juan Río por el lateral izquierdo. Centra, llega Borja Reina, la gente pinta penaltis pero yo creo que ha sido córner. Córner de nuevo para la Unión Deportiva San Pedro, esta vez parece que lo va a lanzar Cristian. El portero de Maracena se queda en el suelo para perder un poquito de tiempo, creo yo. El portero de San Pedro, el portero de San Pedro, la luna por fuera de juego del Chanchu. El banquillo de San Pedro protesta mucho. No lo he visto muy bien, no sé si es fuera de juego. El portero de San Pedro. El portero de San Pedro… El portero de San Pedro. que han sido un competente en la directora de hecho deber futuro, que van a que sea un importante desembarate en elâmbulo que no estaría Danni SBS sobre como un vulnerabilidad creativa porque me dicen que me parece que lo que yo sé, y con un poco de trabajo me ha dicho que me está haciendo a todos los problemas, los problemas de la economía civil y el trabajo de la comunidad es un par de de cosas que tengo que hacer, ya lo que yo sé que no. Y además de a los territorios, no puedo crecerlo en los que no tengo el primer paso, sino que es un gran paso. Pero ahí tengo que tener la mejor educación, y la mejor educación. no hay ningún lugar de trabajo por funcionar, todo el mundo, la mayoría de los que están en el desarrollo, no sé si se acaban y acaban con el proyecto de caro, pero es una marca que dice, es un trato muy bueno con el mar y no podemos evitar, pero es un trato muy bueno, porque no hay nada, ya no hay un trato, 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 no hay un trato. Es un trato muy bueno y hay muchos más públicos, y tiene que saber porque también también es un trato muy bueno, un trato muy bueno que yo tengo algo muy bueno que yo tengo acá, porque hay algo que es una trato, un trato muy bueno, con una cadena de지고ма y también, con una cadena de conocimientos partes que ha habido, es un trato y a la gente que la hay que tener, con esa medida cuando es mi lucha así, pero no estoy comiendo bien, pero ahora sí tengo ahí, es mi herramienta para ver creer a todos, a que lo caminan y sí tendré un marcado de fútbol por hacer todo, por hacer muchas cosas.